Voy muy solo por la calle caminando Mirando la gente pasar Te recuerdo cuando ibas de mi mano Un suspiro no lo puedo evitar Y pienso en ti Te imagino a mi lado Pienso en ti Mira estoy desesperado Pienso en ti Te imagino amor Besándome Amándome Y pienso en ti Tú tan lejos Tan distante Pienso en ti Cada hora Cada instante Pienso en ti Y me quedo amor Deseándote Soñándote Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en mi lado Pienso en ti Pienso en ti cada hora, cada instante pienso en ti y me quedo, amor, deseándote, soñándote. Gracias.